La Corte Superior de Justicia Nacional ha declarado fundado el requerimiento del Ministerio Público y ha decidido prorrogar por 36 meses el plazo para investigar a Susana Villarán y otras 34 personas entre naturales y jurídicas en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de colusión y colusión agravada. Los hechos investigados son la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, el reajuste de las tarifas de las vías administradas por la empresa LAMSAC, que es Línea Amarilla, y las actas de trato directo entre la Municipalidad de Lima y la empresa LAMSAC del año 2014. El argumento presentado por la Fiscalía para solicitar la prórroga del plazo de la investigación preparatoria es que faltan realizarse tres diligencias, la pericia de ingeniería, las asistencias judiciales internacionales y el agotamiento de las declaraciones testimoniales. Pero acá yo creo que hay que detenernos un momento, ¿no? Esto tiene que ser célere, o sea, tenemos que buscar el mecanismo y la respuesta debería darnos la Fiscal de la Nación de que esto se tiene que acortar. No puede ser que las investigaciones sean eternas, uno por uno. En el caso de Keiko Fujimori, ya todos los elementos están puestos sobre la mesa. Vamos para adelante, que esto vaya a juicio y haya sentencia. Y la señora irá a la cárcel o no, en función de los elementos que haya acreditado la Fiscalía y el criterio de los jueces, que esperemos que sea el adecuado, en función, ¿no?, de las presiones políticas de nada, en función de los hechos que estén puestos sobre la mesa. Y eso tiene que ocurrir en todos los casos. Pero no puede ser que tengamos procesos de investigación que duran años, de años, de años. ¿Y esto qué? ¿Falta de recursos del Ministerio Público? Entonces hay que darles más. O como se queja la Fiscalía del lavado de activos, Rafael Vela, dice que todo el tiempo le están boicoteando las audiencias, se las cambian, cambian abogados, hacen maniobras para dilatar los procesos. Ya todo eso se puede neutralizar con una intervención de parte del Poder Judicial de poner orden y evitar las maniobras dilatorias. Pero lo que necesitamos como país es que empiece a haber sentencias y que los que le robaron al país, tanto los funcionarios que cobraron coimas como los empresarios irresponsables que pagaron comisiones ilegales, tienen que ir a la cárcel, porque esa es la señal que el país necesita de que la lucha contra la corrupción va en serio.